Un momentito que te vea Esto es el vídeo, estamos en casa de Juanlu Killo son las 6 y media, todavía estamos en mi casa Que no, que no son las 6 y media, que son las 6 y cuarto Es el cuarto pasado Está el mapa al revés, vale, se ha ido todo al creado O así se va a crear Killo mira, graba aquí, esto sí que es un chulo ¿Se ve bien con la luz? Yo creo... Se puede Algo se tiene que ver Sin duda alguna, que había Una quinta persona atrás Se puede llevar en un hueco Yo creo que... Aquí cabía Alvaro o Esma Una, dos, dos entradas Aquí todavía caben huecos Soy un Julay, con el gorro Pero lo llevo puesto porque no cabe Detrás Me dejo algo seguro Que yo todo el mundo, pues yo no me olvido nada Yo no, un poco me dejo nada Pero es que es un momento monólogo, un momento muy... Bueno, me voy, nos vamos a Valencia Adiós, Valencia Nos vamos a Valencia You know the way to Valencia